¿Cómo curar un forúnculo de forma natural? Los forúnculos son el resultado de una infección bacteriana en un área de la piel y se caracterizan por producir pus y ampollos dolorosas alrededor de la zona afectada. Cuando la bacteria entra a la piel a través de un corte o un rasguño e infecta los folículos pilosos en la piel. Sus principales causas son una mala higiene, sudor excesivo, dieta desequilibrada, defecación inadecuada, el consumo de alcohol. Los grupos de alimentos a consumir para deshacerse de los forúnculos son Primeramente la fibra, pues asegura el movimiento intestinal y evita el crecimiento de bacterias. Algunos de los alimentos a consumir son los cereales integrales como la avena, arroz integral, trigo integral, mijo, vegetales crudos, frutas y frutos secos. También debemos considerar a la vitamina A, C y E, pues son ricos en antioxidantes y ayudan a purificar la sangre y combatir las infecciones. Los alimentos a consumir son las zanahorias, los melones, los mangos, las papayas, la calabaza y tomate. También las naranjas, limones, el kiwi, la piña, la grosella, la guayaba, la col, el brócoli y vegetales de hoja verde. Sin olvidarnos de las almendras, las nueces, semillas de calabaza y semillas de girasol. Y por último los probióticos, pues ayudan a la producción de bacterias buenas en el intestino, que ayuda a aumentar el sistema inmunológico. Y estos se encuentran principalmente en el yogur. En nuestro canal nos dedicamos a ofrecerte remedios naturales y caseros, para mejorar tanto tu salud como tu aspecto, de forma práctica y económica. En el video de hoy te enseñaremos a preparar dos recetas utilizando estos grupos de alimentos, para eliminar los forúnculos. ¿Cómo curar un forúnculo? Primera receta. Batido de frutas. Preparación. Añada una taza de yogur en una licuadora. Ahora añada un plátano picado a ella. También agregue de 3 a 4 fresas picadas. A continuación añada 100 mililitros de jugo de naranja. Ahora se mezcla todo junto. Y ya está listo. Asegúrese de servirlo frío. ¿Cómo curar un forúnculo? Segunda receta. Risotto. Preparación. Caliente 3 cucharadas de aceite de oliva en un recipiente grande. Agregue 2 tazas de calabaza en dados en ella. Salté durante unos 5 minutos a fuego lento. Baje el fuego y agregue una cebolla finamente picada. Ahora agite durante 2 minutos y añada una cucharada de ajo finamente picado. Ahora agregue una taza de caldo de pollo. También agregue una cucharada de romero fresco picado finamente. Y cocine a fuego lento dejando que las calabazas y cebollas se cocinen por unos 5 minutos en el caldo. Una vez que las calabazas estén cocidas, agregue 3 cucharadas de queso parmesano. Ahora agregue media taza de semillas de calabaza. También agregue sal y pimiento al gusto. Revuelva bien y sirva caliente. Consejos adicionales. Evite los alimentos refinados y conservados. Evite las carnes rojas y los alimentos fritos o picantes. Aviso importante. La información que contiene este video es de carácter informativo y en ningún caso puedes sustituir el consejo, diagnóstico o tratamiento médico. Espero que esta información te haya sido de gran ayuda. Si es así, te invito a que le des un me gusta y te suscribas a nuestro canal. Para recibir más novedades sobre remedios caseros y tratamientos naturales. Si sabes de algún otro consejo relacionado con esta información, no dudes en comentarlo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto y gracias por vernos.